Este es un equipo en construcción y a veces la gente no lo entiende, hay jugadores muy nuevos, hay jugadores que apenas se están conociendo. Reconocer que ha sido un arranque inesperado, que ha sido un arranque sorpresivo. Hoy el equipo no solamente se agrupó y defendió, sino que también jugó. No creo que haya mucho para analizar hoy desde lo futbolístico. Ya el central da el inicio al encuentro, juegan en la ciudad de Pasto, el local Deportivo Pasto y el Deportivo Cali, y en la señal de Winsports Más, el relato de Javier Fernández, el cantante del gol. Señoras y señoras, el fútbol para la primera parte en el Estadio Libertad de San Juan de Pasto, Chérenco. Atraviesa a Arbitra de la cancha, le va cruzando Dubier, le va cruzando Dubier, se abre por el sector derecho del hombre, va a Escalante, está Dubier fuera de lugar ya, Escalante mete la verdad al centro, Guillermo de Amores, alcanza a tocar la pelota, venía regresando Batán Marsiglia. Escalante maneja bien el contragolpe, ahí hay una pantalla, a mí me queda la duda si eso es falta o no, del delantero sobre el defensor, porque mire, el delantero no tiene intención de jugar la pelota y se frena para frenar al defensor. Entonces, a mí ese tipo de pantallas me generan la duda de si se pueden considerar falta o no. La vaca Leiner, Leiner, Amaga, Amaga Leiner, ¿quién se le arrima? Se le arrima un hombre para recibir la brota, le queda atrás la brota otra vez, para rematar. Hospital Eche, pierna derecha, por encima la pelota. El Deportivo Pasto tiene los cuatro del fondo, a Santiago Orozco y a Hospital Eche en el doble cinco, Estacio por izquierda, Escalante por derecha, Mariano Vázquez detrás del nueve, que es Dubier-Riascos. Pero Hospital Eche se desprende de la zona de mitad de la cancha y tiene aportes ofensivos. Va corriendo de atrás, John remata y pasa de largo la pelota. Pasó de largo la pelota de John Vázquez. Sí, Vázquez bien, está jugando no tanto como extremo, sino más tirado al centro. Eso le va a dar libertades al jugador Tello, pero aquí encara y remata. El remate era en un ángulo complicado. Escalante, el centro de Escalante, quien llega, venía llegando, uy, por poco y autogol de John Vázquez. Venía regresando, no le pudo meter la testa bien a la pelota. Y esta es la más peligrosa del Pasto hasta ahora, el cabezazo de Vázquez y la reacción de De Amores. Ahí es mejor no dudar si va adentro o va hacia afuera, si no sacarla. Lo que hizo Guillermo De Amores es perfecto. Levanta la barata Guillermo De Amores, el uruguayo. La vaca, Ángelo para voltearse, Ángelo para voltearse. Tocó para Kevin, queda atrás para Franco, pierde la barata Franco, recupera la barata otra vez. El jugador Vázquez, arranca Vázquez para el equipo Pastuso. ¡Va Dubier, va Dubier, pierna derecha, gol del Pasto! ¡Habilitado ha estado Dubier! Y tenga Papal primero, y Pasto de local tiene uno, Deportivo Cali tiene cero. La amenaza verde pierde en Pasto, uno por cero, Campo Elías Terán. Virtud en el gol, recuperación del Deportivo Pasto, el pase de Vázquez al pie del jugador Riascos. Tenemos el control de Dubier, que le permite controlar la pelota, tener la ventaja para el remate con derecha, tener tiempo para ver la ubicación del portero y cruzar el remate para un golazo. Vázquez fue clave, no había aparecido tanto en el partido, aparece con un pase para dejar mano a mano a Riascos, que controla y cruza el remate. Primer tiempo que está perdiendo el Deportivo Cali, lo por cero, van abiertos. ¡Uy, el cabezazo gana Guillermo de Amores! ¡Pudo ser de Monque, pudo ser! Y las más claras del partido las ha tenido el que menos ha poseído el balón, que es el Deportivo Pasto. Monque siempre viendo la pelota, bien perfilado, un gran cabezazo que sale al lugar donde estaba parado de Amores, y de Amores tiene una reacción rápida. ¡Mucho más fútbol! ¡Bien, señoras y señores! ¡Ojo a Mariano! Levanta la pelota a Mariano, le iba quedando para Dubia en el remate, le quedó corto, escalante, gol del Pasto! ¡Del Deportivo Pasto, carajo! ¡El Pasto con escalante! ¡Señoras y señores tiene dos! ¡Cero Deportivo Cali, Campo Elías Terán! ¡Virtud en el gol! La manera como le baja la pelota Riascos a escalante. Y si fue importante en el primer gol el control de Riascos, ¡qué importante es el amague de escalante sobre el defensor! ¡El amague de escalante es casi una asistencia! El Cali sufre sin Colorado y Valencia y con un sistema, otro u otro sistema, el problema sigue siendo el mismo. El Cali no tiene claridad cuando tiene la pelota. Leiton que remata, rebota la pelota en la barrera. Quedó la pelota para el Catrán García, que estaba con pierna cambiada. Mete el cambio de frente, abre el sector derecho para escalante. Baja la pelota a escalante, le va corriendo por el sector derecho del jugador Estacio. Le corre Estacio, le quedó para escalante, mete un remate, pierna derecha, bien paradito. ¡Se le zafó el gol de Pasto! ¡Fuera de lugar! Había fuera de lugar. Se le zafó la pelota, se le va por el medio de las piernas, como agua entre los dedos a Guillermo Diamones. Es que le está costando mucho, Javier. Yo tengo un comentario al respecto, pero voy a esperar que el partido avance más. Y ahí está adelantado el jugador, pero... Ah, bueno, sí, termina participando de la acción al momento del rebote. Sí, está bien anulado el gol. Balanta, Leiton, abre Leiton, el chileno con el balón, le toca a Teo otra vez para Leiton, de nuevo para Teo. Se va parando Teo, toca la pelota, la recupera, Mosquera, pierna zurda, bien paradito, está el arquero. Diego Martínez para parar la pelota, achicó y se quedó con el balón Campo Elías. Movilidad de Mosquera, es la mejor jugada de Mosquera desde que llegó al Cali. Va por el centro, se aleja de la línea de la posición de extremo. Encuentra un lugar que él pelea con giro, metiendo el cuerpo y rematando. Estuvo rápido Martínez, la pelota salió al lugar donde él estaba. El Vitaleche que busca la mitad de la cancha, sale primero para la marca, recuperación de balón de Teo. Otra vez a la mitad de la cancha, arrancateo, 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 toca la brota detrás, le deca para Johnny. González con el balón, abriendo para John, Vázquez. Va otra vez Michael Ortega, abre por el sector izquierdo, deja para Mosquera. Remata Mosquera, pierna derecha, pasa muy cerca del palo de la mano izquierda del guardabayas. Del equipo deportivo Pasto, esto es característico en Harold Mosquera. Sí, pero entró bien. Sí, sí. Creo que de los partidos que lo hemos visto con el Cali, ya con estos dos remates, es lo mejor que ha mostrado Mosquera. Lo llamativo es que está jugando por el carril central, no tan abierto a la banda. Seguramente parte de la banda y llega a ese lugar del terreno. Señoras y señores, el fútbol en el Estadio Libertad de Pasto, ¡terminó! Ha ganado el deportivo Pasto 2 por 0 al equipo deportivo Cali.